hola soy david de print and print studio y en el vídeo de hoy vengo a presentaros la easy treat k7 una impresora de fdm que es capaz de imprimir en tu mano si quieres ver cómo funciona esta máquina y sobre todo para qué creo que puede estar enfocado para qué público puede ser más acorde te recomiendo que te quedes a ver el vídeo ya que te voy a enseñar a cómo montarla nivelarla y hacerla funcionar así que vamos al lío lo primero que vamos a ver es su embalaje el cómo viene embalada y bueno como era de esperar al tratarse de una impresora de pequeño tamaño pues su embalaje también lo es pero aún así cumple su función en su interior lo primero que nos encontraremos nada más abrir la caja pues es un pequeño manual que viene en dos idiomas creo que es chino y a la vuelta viene en inglés pero bueno vais a ver que tampoco hace falta mucho porque es bastante sencillito también nos incluye el kit un cable usb para conectarlo directamente a la máquina al pc un kit de herramientas con unos tornillos una tarjeta sd y un adaptador usb para poder conectarlo al pc nos trae una muestra de filamento blanco también nos encontraremos con estas dos piezas de plástico que son las que se van a encargar de sujetar nuestro rollo de filamento en la impresora después de retirar el protector superior pues ya por fin nos encontramos con la impresora como podéis ver está construida prácticamente en su totalidad de plástico viene en dos piezas pero está unido con los cables para que el tema de la instalación sea bastante sencilla vais a ver que apenas vamos a tener que colocar cuatro tornillos y un par de cables entonces tenéis que tener precaución a la hora de sacarlas y tener en cuenta eso que van unidas por ese cable y tenéis que retirarlas a la vez también por último nos encontraremos con el transformador para encender la máquina lo primero que me ha sorprendido es que viene con una cama magnética para que nos facilite bastante el tema de retirar luego las impresiones otra cosa que sorprende su escasez de botones como podéis ver tiene el botón ese grande para darle a imprimir y esos cuatro pequeños botones que sólo nos van a servir a la hora de nivelar la cama que como podéis ver es de la manera tradicional con el tornillo y dándole vueltas en cuanto al montaje sencillo simplemente colocaremos el puente en la base de la impresora y tendremos que alojar cuatro tornillos cuatro tornillos que vienen dentro de este kit que hemos visto al inicio un destornillador cuatro tornillos los apretamos y con eso prácticamente ya está montada o sea como podéis ver es un montaje que no lleva ni tres cuatro minutos lo único que nos faltaría será unir las conexiones de cable que como podéis ver son dos no hay posibilidad de confusión porque cada cable sólo puede conectarse con con su cable correcto y vienen polarizados además así que no hay confusión posible y aquí ya la tenemos montada habéis visto que ha sido sacarla de la caja y montarla ya os digo no creo que tardará ni tres minutos y porque estaba grabando así que bueno lo único que nos falta ahora ya es montar la parte del carrete que lleva aquí unas pestañas lo que es el tubo donde va soportado el carrete también va a presión y ya quedaría en esta parte tendríamos el botón de home la ranura también para meter la tarjeta sd este switch que en el caso de pulsarlo hacia el lado izquierdo serviría para cargar el filamento como ya que se pone en modo automático si lo dejamos en el centro la dejaríamos lista para poner a imprimir y en el caso de pasarlo hacia el lado derecho eso sería para retirar el filamento que también es automático aparte tendremos la conexión usb y el punto de alimentación para alimentar la máquina a continuación conectaremos el alimentador y pulsaremos la tecla home esta impresora cuenta con extrusión directa y también con una superficie de impresión de 10 centímetros de ancho por 10 centímetros de fondo por 10 centímetros de altura teniendo en cuenta las dimensiones totales de la impresora pues tampoco se le puede pedir mucho más así que para sacar nuestras pequeñas cositas nos puede valer acto seguido lo que nos toca es nivelar la cama bueno ya sabéis que es de manera manual como se ha hecho toda la vida lo típico poner un folio pasarlo y que tenga poquito holgura lo justo que pase que marque pero que no rompa el papel una cosa que tendréis que tener en cuenta es que no entra un carrete convencional yo tengo uno de estos de muestra no sé cuánto entraba ahí 100 gramos 150 gramos no lo mire exactamente pero bueno que tendréis que utilizar carretes de este tipo así que simplemente lo cargaremos y meteremos el filamento por la parte de arriba del extrusor una vez lleguemos y haga a tope bajaremos al switch y pulsaremos la palanca hacia la izquierda esto lo que hará será tardar más o menos un minutito en calentar el extrusor y a partir de ese minuto empezará a salir el material una vez veamos que sale el material lo colocaremos en la posición central del switch y ya estaría lista para poder imprimir pues este es el montaje que tiene la impresora como podéis ver no hace falta que tengáis muchas nociones de impresión 3d para poder montarla ya os digo que si tenéis que los pequeños puede ser ideal porque vais a poder montarlos lógicamente siempre echándoles una mano pero ellos mismos van a poder montarla de hecho vais a verlo más adelante en el vídeo porque ya os lo dije que esta máquina creo que cumple una función y está pensada para un tipo de uso y bueno ya no voy a utilizar pero vamos a verlo un poco más adelante a modo de aclaración también deciros que se me ha olvidado grabar a la hora de nivelar la cama entonces acordáis al principio que enseñado que tenía cuatro botones negros chiquititos bueno pues cada vez que pulsáis a uno de esos botones automáticamente el extrusor se va a cada una de las esquinas entonces de esta manera se nos hace mucho más sencillo lo que es la tarea de nivelación lo siguiente que tenemos que hacer una vez tenemos ya la máquina lista para imprimir es generar un archivo para que la máquina imprima entonces deciros que no he probado con cura simplemente lo que he hecho es que dentro de la tarjeta sd viene un software propio muy sencillito que lo vamos a ver ahora vais a ver que tienen prácticamente cuatro teclas es un poco la filosofía de esta máquina entonces vamos a laminarlo tal y como viene porque creo que puede ser bastante sencillo para el que no tenga ni idea y quiera ponerse a imprimir entonces vais a ver que tiene cuatro opciones tontas que voy a decir que tenéis que tocar para que la impresora optimizar un poquito la impresión que vaya un poquito más calidad o menos calidad pero vamos aún así si no te quieres complicar viene con unos prese de fábrica de origen bueno pues cuando abrimos la aplicación nos vamos aquí a la esquinita y lo ponemos en inglés aunque no sepáis inglés pues ya va a ser más fácil que el chino que me imagino que lo tendréis un poquito más complicado hemos elegido una figura sencilla de imprimir porque no hace falta poner soportes ni internos ni externos para su construcción recogido pues esta cabrita muy simpática que le ha gustado tanto a mi hija como a mi hijo lo primero que vemos es que está en color rojo y eso quiere decir que no entra dentro de la superficie de la impresora entonces lo primero para poder empezar a tocar la figura lo que tenemos que hacer es doble clic y aquí nos sale ya el primer menú fácil pues estos son las flechas las direcciones para mover la pieza a lo largo de la cama esto es para rotarla vale para variar el ángulo que queremos imprimir aquí importante el tema de la escala nosotros para que nos entre lógicamente la tenemos que hacer más pequeña así que nos iremos allí donde pone escala e iremos bajando hasta sacarla del tamaño nosotros queramos lo primero que tendremos que hacer para laminar la fácil nos venimos aquí a este menú le aceptamos y aquí nos vienen las tres opciones dependiendo de la que elijamos tendrá más calidad o más velocidad siendo la más rápida donde pone fast y la de mayor calidad la que pone optimice yo en mi caso la que estoy utilizando es la estándar simplemente eso le damos a estándar ya veis que empieza a analizarla y ahora sacará el laminado que es lo primero que nos encontramos como he dicho es un archivo que está pensado para no tener que poner ni relleno interior ni soportes exteriores y aquí vemos que directamente nos la ha construido bueno pues aunque tengamos estos parámetros estándar para imprimir siempre vamos a poder modificarlos un poco a nuestro gusto entonces para eso no seríamos la pestaña de custom y aquí pues por ejemplo podéis ver que está en capa de 02 es más que suficiente podéis bajar un poco más pero va a tardar mucho más la máquina no os aconsejo que lo toquen mucho la máquina funciona según viene lo que sí que vamos a hacer es cambiar la densidad en este caso voy a poner al 0 por ciento porque como digo el stl no necesita ningún tipo de relleno así que lo pondremos a cero bueno y aquí donde pone soportes pues por ejemplo pues se los quitaremos una vez tenemos ya los parámetros tal y como los queremos es tan sencillo como darle hasta el slicing y esperar a que vuelva a laminar una vez hemos terminado de laminar el modelo lo que hacemos es que directamente le daríamos aquí a guardar guardaríamos en la tarjeta sd que ya sabéis que viene un adaptador usb lo enchufaríamos y ya tendríamos el archivo listo en la sd para enchufar la máquina y poder imprimir así que nada meteremos la tarjeta dentro de la máquina y le daremos al botón de imprimir tarda más o menos un minuto en ponerse a hacerlo aquí podéis ver el cómo imprime hay que decir que en general no es que las piezas vayan a tener una calidad increíble y tal pero creo que cumplen la función realmente esta máquina es a lo que voy y yo creo que para lo que está pensada realmente no es para que saques unas impresiones de alta calidad sino bueno pues es esa impresora para que puede ser tu primera opción de compra pues eso para aprender un poquito de qué va pero sobre todo sobre todo la veo como más enfocada a si tenéis niños pequeños en casa pues como bueno como vais a ver en las imágenes mis hijos están enamorados de la máquina o sea ha sido llegar ponerla a funcionar simplemente el poder montarla con ellos el haber estado buscando unos archivos que les gustaran ponerlos a laminar el que ellos mismos puedan enchufar y desenchufar la tarjeta sd darle al botón de imprimir se entretienen mucho cada 10 minutos entraban aquí al estudio para ver cómo iba su impresión han disfrutado mucho del proceso y yo con ellos también entonces es una máquina de los digo muy sencillita de usar que si tenéis peques en casa o bueno la queréis simplemente tener para sacar alguna cosita de prueba o algún adornito pues es lo dicho no es una máquina que vaya a tener una calidad increíble en cuanto a las reproducciones pero sí que verdad que a lo mejor para satisfacer la curiosidad de cómo funcionan estas máquinas y sobre todo como gama de entrada para nuestros peques puede estar bastante simpático otro punto a favor que tiene esta máquina es que no es nada cara sale por menos de 100 euros creo que lo tienes que miré estaba en torno a los 94 euros pero hay veces que se pone en oferta a un poco menos así que hoy es una opción para tener en cuenta sobre todo repito si tenéis críos en casa o queréis una impresora para sacar vuestros pequeños adornitos o cosas muy sencillas también destacar que en su web tienes un montón de archivos para descargar de manera totalmente gratuita para que puedas imprimir con tu máquina y eso la verdad es que los mis hijos están encantados con ella están deseando estar sacando todo días pues eso son esas nuevas figuritas para luego ponerse a pintar así que la verdad que bastante contentos con ella esta máquina no para ti si lo que buscas unas impresiones de alta calidad no como puede tener máquinas de hoy en día es una máquina que al final lleva en el mercado ya un tiempo entonces pues claro no le puedes exigir lo mismo que a una de las actuales entonces yo por mi parte contento porque satisface las necesidades de mis hijos ellos están ya os digo súper contentos con ella la siguen usando y la seguirán usando mucho tiempo porque ya os digo que están enamorados de ella y la verdad que también se agradece el poder compartir parte de mi trabajo con ellos por el precio que tiene pues oye si os apetece y os puede dar el capricho pues está bastante simpático como siempre dejaré abajo en el cajón de información el enlace a la compra del producto que sea uno que le apetece que creo que también puede ser un buen regalo para estas navidades para pedirle a los reyes magos o babá noel así que sin más como siempre digo si te gusta el contenido suscríbete comparte y deja un buen like nos vemos en el próximo vídeo y